Vengan a ver Vengan a ver Por la página en Facebook Vengan York Esta página está siendo administrada Por un personaje que ama y quiere a su pueblo Y por eso lo informa de todo lo que acontece En su distrito Juanito Novas Pérez El hombre del pueblo Vengan York La página en Facebook Infórmate con nosotros Vengan York